La Segunda Guerra de Líbano empieza en el 2006 y es hasta hoy en día. Empieza con Amot Greenberg hasta Daniel Mauss. Son 14 nombres, 14 soldados de la presa final que me hicieron en la última operación en Gaza. Pueden ver que hay otros nombres, porque en el ejército de Israel, cada soldado que, no sé, se murió cuando es soldado, puede ser también en un accidente, en un entrenamiento, también en un accidente, en fin de semana cuando está en casa, es parte del ejército, es parte de esta familia. Entonces siempre nos acuerdamos. Claro, que no caiga en la guerra, que caiga en una práctica. Sí, casi todos acá son, sí, de una guerra, de un combate, pero también hay en accidentes. Quiero hablar sobre lo que está escrito acá. La guerra es algo muy, muy importante. Pienso que eligieron una frase, poner en todo este muro, todo lo que dice esta cosa. Podemos también ver, sí, todo lo que, pueden ver que todos los tanques que están en la primera fila están para este lado, están como respetando a este lugar y todos los tanques de la segunda fila están para afuera, como están defendiendo este lugar porque es tan importante, es tan sagrado para nosotros.